Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el sistema de plataformas para el segundo videojuego del curso de Unreal Engine 4 para principiantes. Aquí nos quedamos en el video anterior. Con una ejecución en simular podemos ver cómo se estarían creando las plataformas. Y en ocasiones pudiera presentarse un problema como este. Es decir, que una plataforma se traslape con otra que se cree en un momento posterior. Esto lo tenemos que evitar dado que es un sistema de plataformas que se crea de forma automática y de forma aleatoria. Lo vamos a poder estar haciendo que cuando el jugador pase a una plataforma, esta plataforma ya se elimine para que la siguiente que se vaya creando de forma automática, ya nunca vaya tras la par con otra que se creó previamente. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo. Vamos a ir primero a la plataforma. Voy a ir al Viewport y voy a agregar un Box Collision en esta ubicación. De tal manera que cuando el jugador pase por ese Box Collision, vamos a dejar un tiempo en espera, por ejemplo, de dos segundos y posteriormente vamos a eliminar esa plataforma. Entonces voy a agregar un Box Collision. Lo voy a poner más o menos en esta ubicación. Lo voy a hacer un poco más grande. Más o menos por aquí. Entonces cuando el jugador abandone esta plataforma es cuando se debería estar ejecutando, en este caso, el evento End Overlap. El otro actor lo vamos a castear a un ThirdPersonCharacter, que es el personaje del jugador. Y solamente que ese otro actor sea el personaje, es decir, que el personaje haya pasado por esta plataforma y la haya abandonado, es decir, ya se encuentre en la siguiente plataforma. Solo en ese momento va a seguir esta ejecución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Como les decía, vamos a dejar que pase un tiempo con el Delay, por ejemplo, de un segundo. Y pasado ese segundo, simplemente vamos a destruir la plataforma. Entonces voy a ejecutar la función DestroyActor. Perfecto. Vamos a compilarlo. Vamos a guardarlo. Y ahora voy a aplicar exactamente lo mismo, tanto en las plataformas izquierda como la derecha. Me voy a ir primero a izquierda. Y de hecho, dado que aquí ya tenemos un Box Collision, puedo hacer uso de este mismo y lo puedo poner en Overlap. En el evento EndOverlap, copio este Cast, dado que es exactamente el mismo, lo conecto con el otro actor y aquí, cuando determinemos que es el personaje el que hizo un EndOverlap con este Box Collision, entonces voy a volver a activar un Delay de un segundo y cuando ese Delay termine voy a destruir esta plataforma. Perfecto. Entonces vamos a copiar esto y vamos a aplicar exactamente lo mismo en la esquina derecha. Selecciono el Box Collision, busco su evento EndOverlap, pego el código y conecto. Y listo. Ahí ya estaríamos eliminando esas plataformas una vez que el jugador pase por ellas. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la configuración para que las plataformas se estén destruyendo de forma automática. Ahora nos falta hacer el sistema para que las plataformas se creen de manera automática. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir nuevamente a Level Blueprint y voy a hacer un ajuste aquí directamente en el crear plataforma. Le voy a agregar un input de tipo booleano y le voy a decir forzar plataforma recta en donde le voy a indicar si debería de estar forzando que se crea una plataforma recta o que se haga un cálculo de manera aleatoria. Entonces con este parámetro lo que yo le voy a indicar es que si yo le mando un verdadero quiero que de forma arbitraria me cree una plataforma recta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Aquí ya tengo que si la última plataforma es esquina de manera arbitraria se cree la plataforma. Entonces lo que quiero que pase es lo siguiente que si forzar plataforma recta es verdadero o si la última plataforma fue esquina con cualquiera de esas dos variables que sea verdadero entonces siempre voy a ejecutar una plataforma recta. Entonces para hacer eso voy a hacer uso del nodo OR voy a conectar el última plataforma esa esquina aquí y la salida de esta comparación directamente al branch. Recuerden lo que estoy haciendo aquí es mientras forzar plataforma recta sea verdadero o que la última plataforma sea esquina voy a estar ejecutando directamente una creación de una plataforma recta. ¿Para qué es esto? Para obligar a que las primeras tres o cuatro plataformas sean rectas. ¿Y dónde le voy a indicar eso? Precisamente aquí en la creación inicial en este caso le voy a poner por ejemplo de 0 a 7 8 plataformas más o menos y le voy a decir que siempre sea una plataforma recta. ¿Qué quiere decir? Si yo compilo esto y lo guardo me voy al editor y simulo siempre 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 se van a estar creando esas plataformas rectas por ese parámetro que yo le estoy mandando. Ahora bien entonces lo que vamos a hacer nosotros es estar creando las siguientes plataformas ahora sí de una manera aleatoria. Para ello voy a regresar nuevamente al level blueprint. Bien aquí voy a crear un timer este timer lo que va a hacer va a ejecutar una función cada determinado tiempo. Esta función lo que va a estar haciendo es precisamente crear una plataforma. Entonces voy a hacer aquí un timer by event y aquí voy a crear un evento le voy a hacer clic derecho custom event y de nombre le voy a poner evento crear plataforma voy a conectar aquí el punto rojo con el punto de evento que quiere decir esto que una vez que el juego inicie yo voy a configurar este timer yo aquí le voy a poder poner un tiempo por ejemplo un segundo y le voy a decir que haga un looping es decir que cuando yo ejecute este nodo el sistema va a estar ejecutando esta función cada segundo ¿si? cada segundo se va a estar ejecutando esta función una vez otra vez y así sucesivamente lo podemos comprobar creando un print string y lo voy a poner en el string la función se ejecutó de acuerdo vamos a probarlo y ahí está la función se ejecutó la función se ejecutó y cada segundo va a estar apareciendo ese mensaje ¿si? no aparecen más porque recuerden que se van borrando ¿si? pero cada segundo se está ejecutando ese mensaje que es precisamente lo que necesitamos bien entonces en vez de ejecutar un print string lo que vamos a hacer ahora es crear una plataforma precisamente pero esta plataforma ya no va a ser una plataforma recta siempre entonces le voy a poner aquí un false para que al entrar a la función esto sea false y entonces se ejecute el sistema aleatorio para determinar si debe de crear una plataforma recta o una plataforma en la esquina bien vamos a probarlo voy a ejecutarlo en el viewport y ahí está voy a presionar F8 para soltar al jugador y ahí podemos ver como las plataformas se van creando y cuando el jugador va avanzando las plataformas también se van destruyendo entonces ahí vemos cada segundo se crea una plataforma probablemente sea demasiado tiempo entonces voy a ir nuevamente al level blueprint le voy a poner por ejemplo dos segundos y vamos a probarlo voy a ir al viewport y voy a presionar F8 con el F8 me permite hacer esto es decir suelto el control del jugador y tengo como esta cámara flotante para poder revisar el mapa como se va creando quizás se están creando ahora muy lento entonces lo voy a cambiar y le voy a poner 1.5 de cualquier manera nosotros podríamos estar jugando con ese valor para que nos quede de una manera correcta ahí por ejemplo se van creando las plataformas aquí no puedo dar vuelta y cuando llego a una esquina entonces si me permite dar vuelta aquí también pero ahora las plataformas nunca se traslaparían una con otra o casi nunca dado que las estamos eliminando entonces ahí tenemos realmente este es un mapa infinito y siempre es aleatorio perfecto ahí podemos ver como ya casi alcanzamos a la creación del mapa es lo que quería comprobar entonces quizás 1.5 segundos sea demasiado tiempo habría que cambiarlo a un segundo probablemente ya sería cuestión de ir ajustando y de ir determinando si tenemos que crear si tenemos que ajustar el tiempo más o menos ya casi alcanzó y listo ahí alcanzamos al mapa y en cualquier momento vamos a comenzar a caer entonces es mucho tiempo vamos a ponerlo 1.2 y probablemente ese sería el tiempo correcto bien entonces recapitulemos lo que hicimos fue hacer que al final cuando saliera el jugador de una plataforma dejara pasar un segundo y se destruyera el sector lo hicimos tanto en la esquina derecha izquierda como en la plataforma recta adicional creamos aquí un timer que va a estar ejecutando una función cada 1.2 segundos y esta función lo que va a hacer es precisamente ejecutar a la función crear plataforma para que se cree la siguiente plataforma aquí por ejemplo al inicio pudiéramos crear más plataformas probablemente hasta 9 es decir hasta 10 y ahí estaría creándose las plataformas de manera automática ahora lo que estoy viendo probablemente el jugador va demasiado lento entonces vamos a aumentar su velocidad me voy a ir a character move voy a seleccionar el componente de movimiento y voy a buscar la variable max speed en este caso max walk speed le voy a poner por ejemplo 1000 y vamos a probarlo a ver que tal está ahí va más rápido creo que está mejor para ir poniéndole un poco más dificultad al juego ya sería cuestión de ir ajustando también el timer para ahora estar creando las plataformas más rápidamente porque al ir más rápido pues vamos a llegar al final mucho más rápidamente ¿de acuerdo? entonces si lo dejamos en esa velocidad ahora tendríamos que crear las plataformas aproximadamente 0.7 segundos quizás esté bien ese tiempo listo ahí están las plataformas creo que ahora el tiempo de creación va acorde a la velocidad del jugador ahí podemos ver como las plataformas se van creando automáticamente y creo que en un tiempo correcto ahí al final se ve dónde va más o menos la creación de las plataformas recuerden esto ya sería de ir ajustando tenemos que ir ajustando tanto el algoritmo de creación el tiempo de creación etcétera ¿dónde va la plataforma? va ahí creo que esta velocidad de personaje más este tiempo está de una manera correcta creo que ahí ya dio vuelta vamos a ver pues hasta el momento no ha habido errores bien pues estuve probando el juego bastante tiempo y creo que esa velocidad del jugador más ese tiempo de creación están perfectos bien entonces ahí ya está el sistema de creación automática de las plataformas más el sistema automático de eliminación de las plataformas ahí podemos ver cómo se están creando las plataformas ejecuta el juego en modo simulación perfecto entonces para terminar este video vamos a crear un par de plataformas adicionales una para subir y otra para bajar y probablemente con eso terminaríamos todo el sistema de plataformas y en los siguientes videos ya veríamos el sistema de obstáculos y de puntuación perfecto entonces vamos a duplicar el blueprint de plataforma voy a duplicarlo y le voy a poner blueprint arriba voy a abrirlo bien entonces lo que vamos a hacer vamos a seleccionar todos los componentes y vamos a rotarlos en este caso unos 20 grados aproximadamente si yo creo que 20 grados está bien y ahora asegurándonos que tenemos activado el modo en vista al mundo es decir no en vista local ¿por qué? porque si lo tenemos en modo local si lo movemos arriba abajo se mueve tomando en cuenta la rotación que tienen los objetos pero si lo movemos teniendo en cuenta las coordenadas del mundo vamos a ver ahora que al moverlo hacia arriba o hacia abajo se mueve de una manera en relación al mundo que es precisamente lo que queremos entonces más o menos lo voy a ubicar ahí voy a ponerle en vista de la derecha por ejemplo front perdón y voy a moverlo para que quede más o menos ahí y más o menos ahí el punto quizás un poco más abajo listo lo que busco es que esta plataforma embone con la siguiente plataforma que en este caso debería estar aproximadamente en esta ubicación voy a regresar ahora el punto central también lo tengo que mover lo voy a ubicar más o menos donde debería estar aproximadamente ahí voy a regresar a la vista perspectiva y vamos a ver qué tal se ve todo por ejemplo estas dos las voy a mover un poco más hacia abajo voy a cambiar a vista local en este caso para que se muevan tomando en cuenta su rotación que en este caso si nos conviene un poco más un poco más perfecto entonces ahí está nuestro punto final de la plataforma más o menos quedaría aquí lo cual está perfecto listo entonces ahí ya tendríamos nuestra plataforma que sube entonces vamos a guardarlo ahora voy a volver a duplicar la plataforma y en este caso se va a llamar blueprint abajo voy a hacer exactamente lo mismo pero en vez de rotarlo 20 grados hacia arriba lo voy a rotar 20 grados hacia abajo no necesariamente tienen que ser 20 grados ustedes pueden poner más o menos dependiendo de cómo les guste entonces voy a rotar en este caso 20 grados hacia abajo voy a activar la vista front coordenadas del mundo y más o menos ubico la plataforma para que precisamente empiece en ese punto central el punto final lo voy a ubicar más o menos aquí y voy a rotarlo para que quede recto de hecho también en arriba debe de quedar recto entonces lo voy a poner así ¿por qué? porque la siguiente plataforma debería ser recta y recuerden como la siguiente plataforma se construye tomando en cuenta la transformación de ese punto final entonces tiene que estar totalmente recto ¿de acuerdo? perfecto entonces ahí ya está voy a regresar a perspectiva voy a tomar nuevamente estas dos paredes voy a cambiar a coordenadas locales y las voy a intentar acomodar más o menos para que estén acordes a la plataforma creo que ahí están bien ahora esta que es el box collision que determina cuando el jugador abandonó vamos a ponerlo más o menos aquí y voy a checar que en arriba también esté bien creo que aquí está más o menos bien perfecto entonces ahí ya tenemos nuestras plataformas de arriba y abajo entonces voy a regresar a la función de crear plataforma y aquí esta parte voy a ponerle un comentario y le voy a poner esquinas y acá voy a crear plataformas rectas o plataformas que suban o que bajen en este caso voy a hacer exactamente lo mismo con un random para determinar si es verdadero o falso conecto este aquí este aquí y entonces cuando esto sea verdadero voy a crear una plataforma recta y cuando sea falso voy a copiar pegar voy a crear ya sea una plataforma arriba o una plataforma abajo entonces nuevamente voy a hacer un random conecto este false aquí y ahora si es verdadero voy a crear una plataforma arriba y si es falso voy a crear una plataforma abajo enseguida cuando termine voy a volver a hacer un resumen para que no quede ninguna duda entonces pongo esto por aquí lo copio y pego y lo pongo por acá true false si es verdadero va a ser arriba si es falso va a ser abajo aquí recuerden estos dos nodos no nos van a servir los eliminamos y nuevamente agregamos punto final y punto final perfecto listo entonces recapitulemos aquí vamos a hacer un random si es verdadero se va a ejecutar una plataforma recta si es falso vamos a hacer un segundo random para verificar si vamos a crear una plataforma arriba o una plataforma abajo eso es simplemente lo que estamos haciendo para darle un poco más de dinamismo y que no siempre sea recto entonces vamos a compilar vamos a guardar y vamos a probar entonces ahí pueden ver primero se van a crear esas plataformas rectas luego hay plataformas de dar vuelta a la izquierda o a la derecha es decir plataformas de esquina y ahora el nivel es mucho más dinámico ya no se ve tan plano o tan recto como lo veíamos anteriormente ¿qué resta por hacer? pues sería bueno ir acomodando las paredes para que no se vieran así descontinuas y se viera de una mejor manera ahí podemos ver cómo se va creando el nivel recuerden al ser esto de manera aleatoria siempre va a ser un nivel diferente bien ahí ya tenemos un pequeño problema quiere decir que las plataformas se están creando demasiado rápido entonces cuando nos demos cuenta de eso vamos aquí al timer y le ponemos .1 segundos más y así lo vamos a ir probando hasta que quede de una manera perfecta bien pues hasta aquí vamos a dejar este video en este vimos cómo crear las plataformas de manera automática y que cuando el jugador vaya pasando por ellas se vayan eliminando y además agregamos plataformas que suban o que bajen para irle dando un poco más de dinamismo al juego y que no se vea repetitivo bien con eso vamos a terminar el sistema de plataformas y en los siguientes videos vamos a agregar obstáculos y el sistema de puntuación e interfaz gráfica bien pues nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!